Muchos vienen abatidos por el pecado. Muchos vienen contentos porque comieron mucho pescado. Yo me levanté un poquito tarde hoy porque estuvimos conversando mi esposa y yo. No me convenció de todos modos. Pero estuvimos plática y plática y plática en la mañana. Si no nos habla Javi, todavía estuvimos dormidos. Qué buena es la almohada, ¿verdad? Hace tonta a la gente. Si no me eche un shower y hago helada, me vuelve tonto a mí. A mí, pues ese soy yo. Pero buenos días a todos. Ya faltan nueve días para que se acabe el año. ¿Ya vienen ustedes? Hello, buenos días. Faltan nueve días. No creo que estén escribiendo ni nada porque todo el mundo no te sirve nada lo que escribes. Entonces, oye mejor. Falta nueve días para que se acabe lo del año. Y investiga cómo te fue todo el año. ¿Qué hiciste todo el año? Ponle que no lo hiciste para Dios, para tu persona cuando menos. ¿Amén? Ahora deja que Dios te hable el día de hoy, que nos hable. A mí ya me habló con el mensaje. Ahora deja que Dios te hable para que Él. Mira, déjame decirte otra cosa más importante. Tú has tratado de cambiar tu vida y hacer esto y guardar esto y hacer el otro y no has podido. Hasta que no haga Dios en tu vida y toque tu ser, hasta entonces vas a poder ser lo que tú quieres ser para Dios. Llegas a la casa, quieres cambiar, cambia, ya no voy a tomar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer el otro. Yo no estoy hablando con él directamente. Eso me pasó a mí. Yo ya lo experimenté en mi vida hace muchísimos años. Yo andaba así, te prometo y te prometo y te prometo y le prometí a mi esposa y nunca lo cumplí. Hasta que nos íbamos a divorciar. Y a veces prometemos, 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 pero no cumplimos. Y la Biblia dice, es mejor que no comprometas si no vas a cumplir. ¿Verdad que sí que somos mentirosos? Que prometemos, hacemos pacto y juramos y ahora sí voy a dejar a esta vieja y ya no me conviene. Le vas otra vez con ella. Estoy hablando de la doña que tienes a veces, no de la esposa. O a veces el esposo dice, voy a hacer este cambio y o la esposa. Tú no lo puedes hacer. Hoy Dios te da la oportunidad de que tú hagas una decisión concreta y positiva para bien de tu vida. Hello. Vamos a ir a Jeremia, Jeremiah 17. Y las decisiones yo no las puedo hacer por ti. Yo nomás te puedo instruir, hablar. Yo soy un heraldo que te enseña. La gente, si quieren, si los que no pueden leer Biblia no la lean, nomás escuchen. Hoy hablaré de nuestras decisiones que nos traen bendiciones y maldiciones. ¿Vamos? Súbeme un poquito. Sentime más alto. Nosotros hemos hecho unas decisiones buenas y unas decisiones malas. ¿Amén? Como adultos que somos, ya has hecho, estos muchachitos no pueden hacer todavía decisiones. Yo creo que muchos de estos ya no están en sus casas. Pero, ¿quién los va a mantener? Yo no. Sí, yo los quiero un rato en la iglesia, pero no los quiero al resto de sus vidas en mi casa. Pero usted es pastor, no me importa. ¿Amén? Pero nosotros tenemos unas decisiones en nuestras vidas, malas y buenas. Solo usted personalmente sabe perfectamente qué clase de decisión has hecho en tu vida. Y cómo te ha ido. ¿Hello? ¿Amén? Usted ha metido las cuatro patas de un jalón, como dicen allá, ¿verdad? En una canción, en México. Y es tu culpa. No es la culpa de Dios. Ni puedes culpar a tu mamá, ni puedes culpar a tu papá, ni puedes culpar a nadie más que tú. Si tú estás casada con un hombre que no debería estarlo casado y yo quería más a aquel, ya te molates. Más cuando tienes cinco niños de él. Ya mejor cálmate porque el otro ya está casado con una mejor mujer, yo creo, o una más mala. Ya cuando haces tú las decisiones, hay veces que hacemos unas decisiones muy difíciles. ¿Amén? Y tú tienes que preguntar, ¿cómo me han ido mis decisiones? Hay gente que hace decisión de separarse de la iglesia y yo no creo que es la mejor decisión que pueda tener la gente. Es que me voy a ir a aquella iglesia, en aquella iglesia también entra el diablo. Y si no entra, lo vas a llevar tú. Mejor tú tienes que cambiar tu vida. ¿Amén? Si aquí no puedo, sí puedes, pero no quieres. ¿Amén? Quizás digas, a mí, pastor, no me ha ido muy bien. ¿Crees que le puedo echar la culpa a Dios? No. Ahora, pregúntate, ¿he hecho un cambio bueno yo en mi vida? ¿Podrías llamarle excelente? ¿Podrías llamarle más o menos? ¿Podrías llamarle malo? Déjame decirle una cosa, que una vida vas a vivir y yo, lo que mi padre hizo con nosotros, nunca lo quise hacer con mi esposa. Divorcearme. Y era fácil para mí divorciarme, cuando no en el mundo. No creen que estaba tan feo como ahorita. Y todo el tiempo, dice que todo el tiempo hay un derroto para un descocido. Pero yo no quería hacerle a mis hijos lo que mi padre les hizo. Por eso Dios me tiene aquí, en la iglesia. Porque ahí trunqué y corté la cadena de amargura, de males de mi padre. Y vine al conocimiento de la verdad, por la gracia de Dios estoy aquí. Y tú también. ¿También? Pero todavía hay remedio, porque todavía faltan nueve días para que se acabe el año. Y que tú puedas decir, oye, tengo años de casado y como que mis hijos están vacíos. Tengo tantos años de casada. Y me han invitado, a mí me invitaron millones de veces a la iglesia y yo no quería nada con Dios. Yo jugué a béisbol profesional y ganaba buen dinero. Tenía todo. ¿Quién iba a querer con Dios de 17, 18 años? Y lo mismo le puede haber pasado a usted, le está pasando. Pero tienes que pensar y decir, tengo que hacer una decisión ya, porque, ¿qué va a pasar con mis hijos? No conocen a Dios. Se están creando vacíos, igual que yo. ¿Sabes por qué los chamacos se matan? Ahora aumentó la edad de los muchachos que se matan. ¿Estás oyendo, hermano, que estás aquí? De muchachos que se matan porque no hay nada en casa. Están vacíos. El único alternativo es Cristo Jesús. ¿Amén? Cada uno de los que estamos aquí hemos hecho alguna decisión. Como lo dije hace rato, una decisión buena, una decisión mala. Hay muchos que nosotros hemos hecho decisiones muy malas. Decisiones que vas a acarrear el resto de tu vida. Pero si eres cristiana, no me importa que seas cristiana. Vas a acarrear con el resto de tu vida. Como la mujer que encontró el Señor Jesús en el capítulo 4 de San Juan. La mujer que era samaritana y era vaga. ¿Por qué el Señor le dijo, llama a tu marido? No tengo marido. Bien, has dicho, dice, porque el que tienes a uno es tu marido. ¿Quién sabe si le dio la vuelta a la colonia a esa señora? O arrasó con un montón de... Y es horrible tener un hijo y otro 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 padre. Sorry, los que les pasó ya. No te sientas mal, pero te voy a hablar hoy. Hay medicina para eso. Hay medicina, es Cristo. Yo encontré la medicina. ¿Tú crees que Dios nos dice cosas malas? Yo hice cosas malas. Pero el Señor me las perdonó. ¡Ah, qué fácil es! Es fácil. ¿Por qué voy a andar cargando con... ¡Ay, yo hice esto! Y yo, ya se olvidó. Yo miraba a mi padre cuando le pegaba a mi madre y yo no voy a traer... ¡Ay, para decirte una cosa! Yo soy pastor y mi padre y mi madre no van a ir al cielo. Fueron al infierno. Nunca hablaron de Cristo. Ahora imagínate que tú, como padre, pudiendo obtener la vida eterna y enseñarles a tus hijos en la escuela dominical, en la iglesia, las cosas buenas, no quieres. It's everything in your hands. Dios ha querido hacer lo bueno para nosotros todo el tiempo. Amén. Es posible que te casaste con la persona errada, errónea. Ya sea mujer o hombre, ya hiciste la decisión. Es posible que te cambieses de un trabajo a otro y no te ha ido muy bien y ya hiciste la decisión. Ya hiciste la misma decisión. Amén. Esa es la introducción nada más. Vamos a Jeremías 7.21. ¿Están conmigo? Entonces, me vengo un poquito dormido, igual que ustedes. Jeremías 17.21 dice, Así ha dicho quién? Guardaos por vuestra qué? Hermanos, tú tienes que guardar tu vida en Jehová. Si tú quieres guardar tu vida, hermano, yo para qué quiero estar viejo a mi edad de 67 años y estar, que no pueda moverme, mejor que me lleve el Señor. Que no sirva para nada, para qué quiero vivir. Tú también pasaría lo mismo, yo creo. Amén. ¿Por qué quieres estar en este mundo si no vives feliz con tu enfermedad? Pero dice el Señor, guardaos. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida. Pero, ¿cómo la voy a poder guardar? Escucha lo que dice. De llevar carga en el día de... No oigo. ¿Qué reposo? Reposo se lo dijo a los antiguos de Israel. El Señor se lo dijo 65, 66 veces. No, se les olvida el día de reposo. No, se les olvida el día de reposo. No, se les olvida el día de reposo. Se les olvidó. Bien como perro se acabó de ir a Israel el año pasado. Si tú supieras cómo vivía esa gente. Bien horrible, hermano. ¿Por qué no ibas a decir una Jehová? Si tú revisas tu vida, fíjate cómo te ha ido, cómo estás y por qué estás. Buenos días. Dices, guardaos por vuestra vida. De llevar carga en el día de reposo. De meterla por las puertas de Jerusalén. Y déjame decir una cosa. El día de reposo es un día que Dios requiere que tú estés en oración, meditando en Él, hablando de Él, pidiéndole a Él y dándole tu vida. No es porque todavía si te acuestas después de la iglesia. Ay, no me pude levantar, no pude hacer esto, porque no te importa. Metes cosas en tu vida, metes cosas en tu vida que te dañan a veces. Esos mugrosos teléfonos te meten tanta porquería que no puedes con ello. Hello. A veces la gente viene al templo porque tiene problemas. Déjame decirte una cosa. Mientras no des tu vida al Señor, tus problemas van a venir más graves, más graves, más graves, más graves, hasta que no vas a poder y te vas a ir de la iglesia o te vas a rendir con el Señor. El día de reposo es hoy, no es para que andes por aquí, por aquí, por allá. Es que voy a hacer un agujero. ¿Se acuerdan del hermano Cruz? Yo le hablé mucho a ese brother del día de reposo. Dice que un domingo se puso a hacer un agujero, rentó una máquina y empezó a escarbar. Si no hubiera sido por Benson, el nieto que tenía, esa máquina le corta la pata. Claro que yo no me banaloré, sino le dije, ¿qué esperas pues? Si tú eres cristiano y no obedeces, hasta te hubiera cortado por la mitad a ti esa máquina. Nomás que el chiquito le aplastó un botón ahí, y la paró. Le arrancó media pata. Ni modo que dijera yo, Gloria a Dios, ojalá y le hubiera partido. No, lo que te pasa a ti, te va a pasar a ti por tu culpa. Yo no me voy a managloriar, pero sí te voy a decir, ¿te acuerdas que te dije? A eso vienes a la iglesia, para que Dios te recuerde y te diga lo que tienes que hacer, y sí vas a oír que te diga yo. ¿Se acuerdan que les dije? El día de reposo no es suyo, señoras, si usted es hija de Dios. Entonces, no soy hija de Dios, aunque, sin modo. Verso 22. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis, ¿qué? No, oigo. Trabajo. alguno. No, sino santificar el día de reposo como mandé a vuestros padres. ¿Amén? ¿Qué dice el verso 23? Todos juntos, para que no se duerman. Y eso es exactamente, exactamente, exactamente lo que está sucediendo con las iglesias, con los cristianos ahora. No oyen, no quieren oír. Es más fácil que te alargues al cine. Pastor, ¿es pecado ir al cine? Lea la Biblia y te va a enseñar que sí es pecado. Tienes que andar haciendo en el cine tú, viendo qué. ¿Es pecado ir a bailar, Pastor? Tú sabes, es pecado. ¿Es pecado tomar, Pastor? El Señor hizo el vino. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, el cual mora en vosotros? Si de por sí estamos todos contaminados del mundo, ¿irnos a contaminar? ¿Aló? Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su servicio para no oír ni recibir qué. Corrección. Bueno, yo he visto en cantidad en mi ministerio, en los 17 años que tengo aquí, he visto cantidad, cantidad, cantidad de gentes que han retrocedido porque no quieren oír la voz de Jehová. Amén. Y déjame decirte una cosa. ¿Quién sabe qué les depara a estos niños chiquitos que están aquí? ¿Quién sabe qué les depara dentro de 10 años? Cuando ya tengan 12 años y que les empiecen a dar droga y a dar esto como les dieron a muchos de ustedes. Si están vacíos, la van a obtener. Primero les dan para que prueben y después tienen que comprar. Y si no tienen, roban, matan y hacen un montón de porquería. Ah, pues él se lo buscó. Ten cuidado con eso. Fíjense lo que dice Éxodo 16. No sé si es el calentón que tienes prendido, hijo, pero estas gentes tienen muchos sueños teniendo de no sé si es mosto o qué es. ¿Qué es? Éxodo 16, dije, ¿no? Dice el verso 19. Cuando ellos salieron, hermanos, cuando les empezó a dar Dios maná, ellos no hicieron caso en ciertas cosas. Dice el verso 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje Bueno, voy a leer del verso 17. Y los hijos de Dios hicieron así y recogieron unos más, más, otros menos y lo medían por comer y no sobró al que le había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había. Qué bueno, ¿verdad? Cuando, escucha, hoy vamos a tener pa'lac, va a haber ceviche, va a haber esto y no porque haya un montón rastro a cenar, viene otro atrás de ti. Sí, es que somos gandallas a veces. Come lo que te vas a, el gomer que ocupas para que no te pongas gordo como el pastor. Sí, porque a veces somos avaros. Ya, un montón, ahorita lo vas a ver aquí. Come un gomer porque viene Salvador detrás de mí. A lo mejor si se come dos gomer. Otra vez voy a hablar de su pastor para que entiendas que tienes, qué bonito es, qué bonito es tener buen cuerpo y yo tengo que caminar y tengo que hacer porque quiero agarrar mi, no para quedar bien con nadie porque me quiero sentir bien saludable. ¿Ya? ¿Cómo se siente, brother, así en ese peso? ¿A gusto da? ¿No? Gloria a Dios, yo me acuerdo cuando hacía eso. Pero yo, aunque respires, aumento de peso. Dice el verso 19 y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello, ¿para cuándo? No dejes nada para mañana, recojan lo que ocupan. Los que eran dos gomers, eran como Salvador, ¿verdad? Y chavita, dos gomer porque con uno no lo hacían. Ahora, al verso 20, más ellos, ¿no qué? No oigo. No obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y creo que jedió y se enojó contra ellos Moisés. ¿Tú crees que tu pastor no se enoja cuando tú no haces la voluntad de Dios? ¿Sí se enoja? Soy humano, soy tu pastor, he orado por ti, me duele de dónde saliste, me duele ver de dónde te sacó Dios, me duele todo el tiempo que trabajamos por ti, por cualquiera orando. Hermanos, a todos, casi nos han pasado cosas que tenemos que orar por ellos. Ahora, no me puede que haga todo eso, pero sí me duele mi corazón como a Moisés que le dijo, no dejen para mañana. ¿Dejaron? Y así somos muchos en la iglesia, desobedientes. no se les olvide el día de reposo, les digo. El día de reposo ¿qué día es? Today y muchos somos iguales. ¿Qué feo es que te diga Dios, mira, agarra lo que te vas a comer hoy? cuando nos fuimos a Israel nos llevaban todos los santos días de las seis de la mañana desayunábamos y llegamos hasta las siete de la tarde al hotel. Comíamos en el camino, el primer día no llevamos nada, pues andábamos muriéndonos y llaman mi esposa y yo porque las cosas que miramos no nos gustaban. Y entonces en el desayuno pues yo miraba que muchos hacían sus panecitos y ya está el pastor. What are you doing, pastor? Make me lunch later. Lling, 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 lling. Vine con el chisme de mi esposa y le dije tú también haz unos tres samuchitos de panecito ese doradito, métele el jamón, envuélvemelo bien, me lo llevo en mi saco, no estás robando, no estás robando porque es mi comida y ya está apagada. Entonces, chapo más tarde, hermanos, es que todo está bien caro allá. Un yogur así chiquitito, uno para cada una y unas galletitas de higo que me gustan, casi 40 dólares. Y no, pues estos amigos me van a dejar aquí un desfalcado. Y no, después yo llevo a mi lonche. Pero lo agarraba en la mañana. Si lo hubiera hecho en la noche se me hubiera podrido para la tarde, para otro día. Y es lo que a veces Dios te dice no se te olvide el día de reposo. Ahora te da ordenanzas si no las quieres cumplir por cabezones o por esto o por lo otro. Tú vas a batallar, no yo. Tú eres el que vas a batallar. Dice, ¿dónde voy? ¿en el 21? Dice, y lo recogieron cada mañana, cada uno, según lo que había de comer y luego que el sol calentaba se derretía. Es como un bedelio o algo. Yo cuando llegue al cielo que es lo primero que quiero ver. Quiero ver el maná. Y soy tan juzgo que quiero probarlo. Pregúntate, ¿irás a ir tú al cielo para probarlo? ¿Irán ir tus hijos para ver ese maná? ¿Para ver la vara de Aarón que volvió a reembedecer después de tantos años? Hay muchas cosas que vamos a ver allá. Ahora que fui allá miré unas ruinas, hermanos, que me quedé anonadado. En medio de cerros estaban palacios. ¿Cómo lo hicieron? No sé cómo lo hicieron. Dice el verso veintiduno, hoy no veintiuno. Veintidós dice, en el sexto día recogieron doble por porción de comida, dos comer para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Escucha, todo el tiempo no sé por qué, todo el tiempo voy a oír, voy a oír, escucha, acá está, acá está el asunto, voy a oír cosas de usted, no sé cómo llegan a mi oído. Esas gentes le dijeron a Moisés, todos recogieron bien, todos recogieron bien. Y hay veces que el Espíritu Santo viene un chismolero y me dice, pero por qué este hermano lo hace así y hace esa, ya oraste por él. claro, me mete cizaña a mí y yo pienso cosas de ti, pero ¿sabes cuándo las creo? Cuando veo las cosas que tú haces que me vienen a decir. Pero usted, eso no me importa, cuidado, cuidado porque es el siervo de Dios. La gente habló de Moisés, Moisés estaba en el mismo problema que estoy ahorita con mi iglesia, peleando por mi iglesia, ayudando a mi iglesia. Él estaba ayudando en aquel entonces. Ay, cómo va a ser Moisés el pastor. ¿No he ido a ser tu Moisés cuando tienes broncas? ¿Hello? ¿No he ido a ser tu Moisés cuando tienes unos problemas graves? Ahí sí, ahora acabe Moisés el pastor. pero cuando haces cosas malas, Dios se molesta, el pastor se molesta, tú te molestas y el diablo gana. El diablo sonríe de lo que tú haces. Verso 23, y él le dijo, esto es lo que ha dicho Jehová mañana es el santo día de reposo y el reposo consagrado. ¿A quién? Lo que habéis de coser, coserlo hoy y lo que habéis de cocinar, cocinarlo y todo lo que os sobre, guárdalo para cuando. Ahí sí no había problema en el día de reposo lo podías cocinar un día antes. Escucha bien, cocinar un día antes para que lo tuvieras para mañana. Pero a veces que a nosotros no nos importa lo que Dios dice y hacemos lo que nosotros queremos y el día de reposo en lugar de ser de bendición es de maldición para nuestras vidas porque lo usas para tu carne. Amén. Lo usamos para nuestros bienes. no es que es que acómódate ahí. No. Yo, yo claro, hay veces que me voy y me cuesto un ratito pero no me voy y me meto a la cama, hermano. Porque si yo me meto a la cama, me arrullo y no me levanto porque es día de reposo. Me siento en el sillón, pongo a ver noticias, si acaso unos 10 minutos sentado. Si yo lo puedo hacer por mi bien, ¿por qué tú no? ¿Por qué el diablo te tiene que llamar la atención o te tiene que amedrentar o dormir y en la tarde no puedes venir? ¿Por qué no te dan ganas de levantarte? Porque estás en desobediencia se llama eso. Estoy hablando con los cristianos. Si tú eres cristiano o cristiana, esto te tiene que llegar y decir, no, es que el pastor ahí peor vas a hacerlo porque te estás jalando, te estás haciendo caso al diablo. ¿Hello? Hoy tenía que hablar con el coro y no pude hacerlo. No quería guadearle su comida que van a comer hoy. Pero te voy a agarrar un día eso. Por eso es mejor si no puedo, no entro. Mi hermana me dijo, mi hermana Aida me dijo, pastor, es que ese no es mi don. I'm sorry que la nombré. Le puse el dedo ya. Preferible decir que no puedes a que estés mintiéndote tú solo y te haces una cosa que no quieres hacer. ¡Punto! No estás guardando el día de reposo, no estás obedeciendo a Dios, estás trayendo cargas que no debes traer a tu casa, tú no debes robarte nada de tu trabajo. Aunque sea un pedazo de manteca, un pedazo de manteca, tantita azúcar, nada. Y estamos profanando, estamos metiendo cosas y dice Dios, no debes sacarlas, enójate contigo si quieres o contigo, pero eso es la verdad. ¿Dónde voy? 23 dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado ¿a quién? ¿A quién oigo? ¿Sabes por qué muchos no pueden decir el reposo a Jehová? Porque no lo hacemos como tiene que ser. No haces lo que quieres, lo que tienes que hacer, pero si quieres que Dios te haga lo que tú quieres que te haga. ¿Cómo te van a dar un cheque en el trabajo si no vas toda la semana? Es lo mismo, si no estás bien con Dios, pero es que Dios es misericordioso, ten cuidado, ten cuidado. No habéis de cocinar, cocinalo de todo lo que sobrase para mañana, verso 24, y ellos lo guardaron hasta mañana según lo que Moisés había mandado y no, ¿sabes qué? No oigo, no tienen biblia, tienen cada uno su biblita, no se engunzaló, porque ahí habló Moisés de parte de Dios, les fue bien, les fue bien, pero eran tan rebeldes esos amigos, no todos, los gandayas guardaron para otro día y se les pudrió, fíjate lo que dice más adelante, 25, y dijo Moisés, comelo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. lo cocinaron el viernes, el sábado, el día de reposo antes del judío era el sábado, pero después ahora que vino el Señor ahora lo convió, él es el reposo el domingo, dice el verso 26, seis días lo recogeréis más el séptimo día, ese día de reposo en él no se hallará, amén, el día de reposo no se hallará, ¿se recuerdan cuando los apóstoles después de que el Señor se fue y etcétera, etcétera, hicieron ir a pescar y no pudieron agarrar nada? Y que les encontró el hijito mío, dice, tiraron la red a la derecha y hallaron, porque a veces tú vas a querer hacer cosas en el día de reposo y Dios se pone celoso de que tú en lugar de que le sirves a Dios y tu gente te pones rebelde. Y fíjate lo que pasó, dice el verso 27, que aconteció que algunos, no todo, no todo el pueblo desobedece a Dios, quizás tú que estás aquí sentado, sentada, estás en desobediencia, aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día ¿a qué? ¿y hallaron? Es que a mí me agarraron ya y a mí me... ¡No! Lo que pasa es que tú eres el que está haciendo las cosas mal y el pastor tiene que llamarte la atención, no es porque la gente te pone el dedo, no es porque tú estás mal. Y unos meses, perdón con la palabra, salieron el día de reposo a buscar y no hallaron nada. Escucha bien, hermanito, yo no te voy a rogar para que vengas a la iglesia. Hermanos, ustedes no les voy a rogar que bueno que es la segunda vez que vinieron. Yo no les voy a rogar que vengan al templo. Ustedes tienen que rogarle a Dios para que Dios les dé quebrada. Yo no le voy a rogar a nadie de los que están aquí, que tienen años aquí y que todavía sé que quieren recoger en el día de reposo. No va nada. No vas a hallar nada. Yo conozco cristianos que han dejado la iglesia y se han ido a trabajar en su admite los domingos. Hace poco hablé con una señora, el Salvador andaba conmigo. la regañista a cierto punto un regañito de esa suave que yo doy. No, no se ha ido bien y que mire el carro me dice la troca que tengo. Mírela me dice. Yo no quería voltear por celos, no. Y volteé y la miré. Un carro común y corriente. Tú te vuelas con un mugrero de carro y usted lo puede quitar. Usted lo descompone porque te crees que eres tarzán, que eres y le dije a la señora, mire, si usted es cristiana y usted no va a la iglesia está en desobediencia porque me empezó a dar cátedra de la Biblia, etcétera, etcétera. No me quieres dar cátedra de la Biblia, por ejemplo, hay gente que viene a la iglesia y está apuntando. ¿Para qué apuntas si yo veo que no lo está haciendo bien? Mejor déjalo clavado aquí en tu corazón. y haz las cosas que Dios te manda. ¡Helado! ¿Para qué quiero ser un pastor hipócrita yo? Porque no quiero terminar mal mi vida. Dios me va a llevar de algún modo para el cielo para el cielo. No sé cómo voy a morir ni tú pero el resto de mi vida quiero vivirlo contento y que mi esposa esté contenta. El lunes la voy a llevar a pasear a San Diego. ¿No te da envidia? No, o sea, sí, sí te va a dar porque tú tienes que ir a trabajar y yo voy a ir a pasearme. Me brillando Señor, tenme brillando por ti. Claro, te voy a llevar a comer un molcajete. Tú puedes ir, no puedes ir. You have to go to work para meter dinero al gobierno para que me lo manden a mí. Es el castigo que vas a llevar el resto de tu vida. Así que no te vayas a ahorcar, compa. Yo ya trabajé muchos años y muchos años mantuve a otros viejitos que yo creo que ya se fueron. Así es la vida. Pero irás a llegar a mi edad a poder agarrar retiro. Dicen que ya no va a haber retiro, se lo van a acabar. Y si no hay retiro, vas a tener que pedirle maná al Señor y ya no cae maná. ¿Cómo lo vas a hacer? Si estás con Dios, Dios va a proveer. Pero si estás lejos de Dios, vas a andar expulgando al perro para que vomite una corra para pagar la renta. Pero el problema lo busco yo o no lo busca? No lo busca nadie más que yo. ¿Amén? ¿En dónde voy? me gusta el 27 y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Fíjate bien, cuando tú faltas al templo, debes de no sentirte bien. si te sientes bien es que quién sabe qué hay ahí o no eres salvo o no sé qué pasa, pero debe de haber algo. ¿Amén? ¿Amén? Debe de haber algo que no está bien contigo y con Dios. Debe de haber algo que debes decir, hey, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate lo que dice Éxodo 15-22. Qué bueno está esto, ¿verdad? Para muchos no, te cansas y dices, ay, pero cómo puede ser que, hermano, esto es sabroso. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios es sabroso. No puedes, el maná debe de ser sabroso, la palabra de Dios debe de ser sabrosa para tu vida. Amén. ¿Sabes cuándo es mala? Cuando estás mal. Cuando sabes que estás haciendo cosas que no debes decir. ¿Verdad que sí? Lo digo por todos. Dice el verso Éxodo 15-22, dice, fíjese, cuando aquellos travesos salieron a buscar y no hallaron, significa esto, y cuando tú no obedeces a Dios y sales a buscar y no hallas. ¿Pero por qué? ¿Por qué el hermano fulano y la hermana sultana, mira, trae mejor vestido que yo y tiene trabajo? Porque ellos están haciendo la voluntad de Dios. ¡Haló! Buenos días. Si estás en desobediencia es imposible que Dios te bendiga. La alegría es a Dios que no nos ha matado, que no nos ha puesto en una profeta lo que les tuvo que hacer. Cuando no obedeces a Dios, ¿cuál es lo que dice? Ya no he oído mucho estos versos, escuchen, ¿están conmigo? Díselo Éxodo 15-22, e hizo Moisés que partiese de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto del sur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar. ¿Qué duro es caminar con gente desobediente? ¿Qué duro es para un pastor o para un padre de familia tener un hijo desobediente? ¿Cuántos hijos tienen ustedes, hermano? ¿Grandes, no? ¿Qué chingas, mija? ¿Qué chingas? ¿Nía? ¿Nía? Hay que orar por los niños, hermano, porque se lo están robando. Yo no sé cómo las madres se atreven a andar por todos lados en la tierra. Un día que le arrebaten su criaturita, hermano, pastor, no desobedeciste a Dios, comiste el maná, querías comer esto, no lo hiciste. Verso 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran ¿qué? Por eso les pusieron el nombre de Mara. Qué duro es que tenga sed y hay agua y no puedes beberla. ¿Se ven? Dice el verso 24, entonces el pueblo murmuró contra el pastor. ¿Vale? ¿Quién era el pastor? No murmures contra mí, murmura contra ti, compa. Cuando te está yendo mal, mira, déjame decirte una cosa, si usted no puede venir en el día del reposo a la iglesia y puede decir el lunes a trabajo, es pecado. No, no puedo. Dice que mire el pastor y ahí vas al trabajo como si nada. Me brillando, Señor, me brillando. Como los meseros, así caminan los meseros, ¿verdad? Con elegancia. Yo fui mesero cuando estaba chamaco, cuando estaba con Aarón, yo di bola, yo vendí cachito de la lotería. Estos mocosos no saben hacer nada, no más piden. Y yo veo que piden y a veces ni se lo acaban. Si tú no quieres llegar en el día de reposo y vas el lunes muy campante a trabajar, cuidado con Dios. Pero si no sabes por qué me tengo que, yo como de lugar, tú no sabes cómo vengo yo, si traigo un dolor en mi panza o cómo vengo el domingo y vengo. ¿Verdad? A veces me duele mi tobillo y me pongo mi tobillera y vámonos, porque soy humano. Hoy le dije a la hermana Emi que llegué tarde y me dice ¿pero por qué? Porque soy humano. Sí, imagínese ahora que le diga caí, me tragan. ¿Qué me lo vivo el pastor? ¿Y tú cuando caes tú? Tenme brillando, señor, tenme brillando. Ahí sí, ¿verdad? Amén. Ahora dice el verso que sigue. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿qué hemos de beber? Escucha, hay veces que tú no tienes que beber en tu casa por tu culpa. hay veces que no te alcanza para tu renta compa porque es tu culpa porque si tú estás en la casa de Jehová tranquilo Dios te quita tus enfermedades Dios te te llena de ay no traje ni billetera no sorry mijo no sé qué voy a dar ahora qué bueno que no tenemos que ofrecer una ofrenda para el pastor ¿verdad? Ya se fue y dijo gracias por todo lo que le dieron los que le dieron se fue contento Moisés verso 25 Moisés clamó ¿a quién? Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron ahí les dio estatutos y ordenanzas hermanos no porque el pastor sea brujo es el ungido del templo y es con el que vas a dar ayuda y es y la gente al que quiere venir menos es con el pastor no te escondas del pastor es que ayer me fumé un carrufo de marihuana y que no sé qué no le hace que hagas lo que hayas hecho ven y platica conmigo yo te digo cómo saliste de ahí o te ayudó a forjarlo pues sí pues vamos los dos y así estamos contentos ahí ya no te parece verdad que te diga el pastor eso pues tampoco al pastor ni a Dios le gusta lo que tú haces ya me voy de la iglesia porque que te vaya bien compa tu pa así le dijeron y Pedro le dijo aquí no iremos señor y todo solo tú tienes palabras de qué de vida eterna significa que tú solo tú eres el que me dices mi verdad es que yo tengo que apartarme de esas cochinadas para yo vivir a gusto que crees que yo no batallo para levantarme también como tú ayer hizo frillito y salimos a buscar almas ayer hizo frillito y vinieron las hermanas de los coros del coro a limpiar ¿para quién es? dice el verso 26 les dio estatutos Dios ¿verdad? y dijo y ahí los probó escucha bien Dios te va a probar acá está el asunto Dios sabe cómo está tu corazón ahorita y qué estás pensando quizás yo no pero Dios sabe y conoce y tú quieres hacer muchas cosas para Él pero no puedes porque tu carne porque el diablo por esto por lo otro no te dejan hacerlas pero si quieres que Dios te dé ¿qué va a pasar cuando Dios te los quite? ¿verdad? que es muy de gusto cuando Dios te regala o te da o te bendice cosas y que te las quita quítale a un niño o quítale el plato de comida a un perro yo tenía un perro chiquito chihuahua le quitaba el platito hermana quería un mugrero así chiquito y yo de adrelo así enojar y me decía mi esposa no le vas a enojar le va a dar ataque porque le daban ataques epilépticos ese perro me salió más caro que mi esposa gastaba 300 dólares mensuales de pastillas verso 26 dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová a tu Dios e hiciéres lo recto delante de Jesús de Jesús y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador ninguna enfermedad te voy a mandar a ti de la que le mandé a los egipcios ¿quién jala las enfermedades? tú ¿aló? de aquí se fue un tonto una pareja de aquí ojalá y me estén viendo diciendo que yo llamo las enfermedades si yo no duermo contigo yo no vivo en tu casa tú vives en tu casa tú eres el que caminas lejos o cerca de Dios ¿amén? alguien que me busque José 14 rápidamente ya con eso termino a mí José 24 I'm sorry 24 14 al 17 rápidamente con eso termino ¿sí? 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 ¿tú crees que podrías decir eso? ¿usted cree que usted puede decir lo puedes decir pero lo podrías cumplir? ¿sí? cuesta cumplir ¿o no? ¿cuesta cumplir? yo en mi casa serviremos en Jehová escogedos ustedes hoy y déjame decir una cosa escoge tú tú que tienes un montón de problemas que se pueden distinguir de aquí para allá tú escoged ¿qué quieres? tus problemas o Jehová todos tenemos problemas pero hay unos que tienen graves problemas difíciles duros y hoy te dice Dios escogedos escoger escogedos tú tú haces la decisión tú tienes en libre albedrío de escoger de escoger aún hasta la muerte lo malo estos chamacos quizás muchos de ellos no pueden escoger pero muchos de los que ya somos adultos podemos escoger dice Dios escogedos hoy ¿a quién serviréis? una cosa que gente me dice pastor de aquí en adelante le prometo no me prometas nada ya no creo en ti a veces porque lo veo yo y digo yo ¿otra vez? como decía mi tierra ¿otra vez la burra al trigo? ¿hasta cuándo? hasta cuando Dios tenga que actuar tenemos dos minutos córran al baño